Hola que tal amigos de Motor Terapia MX, como están? Soy César Omar, espero estén muy bien porque el día de hoy les traigo la nueva Volvo XC40 Recharge Pure Electric un vehículo de acceso a la marca, una SUV que promete mucho, mucha tecnología un diseño realmente agradable, pero por qué no mejor vamos a conocerlo juntos así que sin más, vamos con el video Ahora, en diseño este vehículo por supuesto tiene su propia característica este vehículo, el único modelo de la marca que tiene tres motorizaciones diferentes en este caso, en esta versión eléctrica, tenemos una parrilla tapada por supuesto este vehículo necesita aire para entrar es un vehículo con motores eléctricos y pues bueno, es la primera diferencia que tiene este Volvo XC40 Recharge Volvo se ha caracterizado por tener diseños actuales muy llamativos y muy bonitos en este caso, en esta XC40 tenemos estas calaveras que adoptan el lenguaje de diseño actual de la marca también tenemos este logotipo Recharge Twin que significa que es un vehículo que se recarga y que además tiene dos motores, twin o gemelos los detalles son muy simples, muy minimalistas, pero sinceramente es un auto que es muy bello en general Volvo es una marca que tiene diseños muy atractivos y también un tanto juveniles en la parte de abajo tenemos esta fascia en plástico que sinceramente esto es muy positivo porque aminora los costos de colisiones aquí en la parte de atrás además de sensores con sus reflectores de luz, un vehículo que sinceramente para el segmento es muy muy atractivo un aspecto llamativo de esta Volvo XC40 Recharge Pure Electric es que tenemos un techo bitono además de que tenemos el logotipo Recharge aquí en la parte del poste C un detalle que sinceramente me gusta mucho, además complementa con este alerón trasero que además incorpora la luz tercera del LED me hubiera gustado que el limpiador trasero estuviera escondido, pero bueno, está aquí presente, no pasa nada ahora por supuesto este vehículo tiene toda la tecnología disponible del modelo o de la marca y tenemos una cajuela totalmente eléctrica aquí en la parte de atrás la cajuela es muy amplia, de hecho es bastante práctica también porque además de que tenemos el espacio habitual que es muy bueno tenemos también la posibilidad de un pequeño espacio en la parte del medio para poder cosas largas o 60 a 40 poder abatir los asientos tenemos ganchos, tenemos una salida de 12 volts de 120 watts de potencia otros ganchos aquí abajo, pero además tenemos un espacio extra en la parte de abajo que puede ser acomodado o bueno, fijado para poner cosas pues grandes que si no caben totalmente porque aquí abajo tenemos un espacio muy bueno además de que cabe también el cargador de este vehículo este cargador pues es el habitual, el que conectarías en tu casa 110 aunque lo recomendable es tener tu wallbox que ahorita les voy a mostrar aunque claro, este espacio lamentablemente abandona la interrefacción de este vehículo aquí tenemos un botón que además de cerrar la cajuela bloquea el vehículo después de cerrarse este vehículo tiene una autonomía de 418 kilómetros en siglo WLTP y tiene una batería de 78 kilowatts hora ahora este vehículo es posible cargarlo de varias maneras por supuesto con wallbox en corriente continua que permite cargar el 80% en 40 minutos y corriente alterna al 80% en 6 horas y bueno, pues este es el puerto de carga lo que hay que hacer es liberar por supuesto la tapita que tiene aquí el wallbox que tenemos aquí en la agencia se libera y es tan simple como conectar y listo, ya está cargando este vehículo les tengo que recordar que la canastilla que está disponible aquí en la subparte superior de este modelo no está disponible de serie, es un accesorio extra veamos el hermoso interior de este Volvo si vieron mi reseña de la C40 pues bueno, realmente no hay muchas diferencias en cuanto a diseño y en cuanto a equipamiento tampoco hay demasiadas sin embargo, sí hay un par de diferencias la primera es que en diseño, pues bueno, es muy similar pero en este caso ya no incluyó el mapa tofográfico de Suecia en este caso pues solamente es un patrón con puntitos plateados se ve muy bonito, se ve bastante elegante incluso pues va un poquito más con el segmento porque es un segmento un poquito más familiar aunque todavía no sale de lo juvenil es decir, que es una mini SUV que está dirigido un poquito más a jóvenes pero bueno, en este caso pues sí tiene un diseño un poquito más un patrón un poquito más elegante en este caso la segunda diferencia de equipamiento es el quemacocos porque si recordamos en la C40 en la versión Coupé de este vehículo tenemos un quemacocos que no tiene cortinilla y en este caso si la tienes una cortinilla que por supuesto tapa el sol de este vehículo y que además tiene una apertura también se puede aumentar el ingreso de aire exterior a este vehículo lo cual en la C40 pues no se puede ahora en este caso tenemos el cielo en color negro algo que le da pues mucha elegancia a este modelo AXC40 el volante es muy similar prácticamente es el mismo con forro en piel y bueno, otra cosa que ofrece Volvo es que esta piel en la que está forrado estos asientos pues es vegana es una piel que no es natural por supuesto hay piel sintética no sé cuál sea realmente el concepto pero bueno, creo que está bien saber que es un vehículo totalmente sintético si así lo podemos llamar hay ciertas curiosidades en este vehículo que siempre me ha llamado la atención de Volvo que en primer lugar las ventilas pues son en forma vertical cosa que siento que está bien porque bueno, como que distribuye un poquito mejor el aire acondicionado de hecho cuando tú te subes al vehículo con la llave en el bolsillo se enciende el aire acondicionado se encienden algunos sistemas de equipamiento como el aire acondicionado, como el radio, etc. pero bueno, la verdad es que distribuye muy bien el aire acondicionado aquí adentro también me gusta mucho este vehículo porque no tiene casi botones los únicos botones que tenemos son el volumen del sistema de audio los de frósteres para cambiar de estación o de canción también aquí un botón que son los hazards o las intermitentes y ya, eso es todo el botón además de una pantalla que sinceramente se ve un poquito chica que por ejemplo en el Tesla Model Y sí es una pantalla y otra por supuesto muy grande pero en este caso es una pantalla chica aunque creo que funciona muy bien además de que es una pantalla que está hecha por Google para este vehículo está diseñada exclusivamente para Volvo funciona muy bien, es una pantalla muy rápida es una pantalla que tiene también aplicaciones que puedes instalar probablemente no todas las aplicaciones estén disponibles para este modelo pero en general creo que está bien optimizado esta pantalla, este sistema, para este vehículo por supuesto tenemos muchas aplicaciones ya preinstaladas como por ejemplo la aplicación de carga de este vehículo donde podemos limitar la corriente de carga de las baterías tenemos algunos ajustes de las asistencias de conducción que en este caso tenemos asistencia de dirección para mantenimiento de carril y todo eso también tenemos controles de audio por supuesto podemos ajustar el ruido a cualquier asiento por ejemplo si yo solamente quiero que se distribuya el sonido a mi asiento de conductor solamente lo distribuye a mí o a todos o al asiento trasero por ejemplo si tú no quieres ruir tanto ruido y los niños quieren escuchar su música pues bueno creo que está bastante bien tenemos también un botón físico para home lo cual se agradece bastante para poder encender este vehículo no tiene un botón de encendido lo único que hay que hacer es tener la llave en el bolsillo sentarte en el volante y aplicar drive y ya estamos listos para mover un poco este coche por supuesto no lo voy a hacer porque estoy ahorita en la agencia más adelante vamos a conducir este vehículo así que paciencia tenemos aquí una pantalla de clóset de instrumentos digital que sinceramente es muy bonita, es chiquita, no es de las más grandes del segmento pero me parece que está bien logrado el hecho de que tenga bastante información podemos aparecer o desaparecer el mapa y pues bueno tenemos ahí la visualización de las asistencias de conducción de los mapas, del radio por ejemplo podemos ver aquí alguna información del consumo de energía el odómetro y ya en todo lo demás pues bueno tenemos lo habitual tenemos las ventilas de recondicionado el sistema Harman Kardon que se escucha increíble la verdad es que me gusta mucho como se escucha el sistema Harman Kardon tenemos memorias, dos memorias para los asientos tenemos luces automáticas por supuesto el ensamblado de este vehículo, el ensamblado sueco es bastante bueno materiales de muy buena calidad no hay mucho que se mueva todo está bien hecho tenemos cargador inalámbrico puertos USB para Android Auto que está indicado por supuesto el Android Auto también es inalámbrico igual que la por CalPlay podemos aquí quitar para poder limpiar tenemos aquí para poner el teléfono en forma vertical y algo que también me llama mucho la atención de Volvo es que ahora incluyeron un basurero literalmente es un basurero y pues bueno podemos acomodarlo ahí para nuestra basura la palanca de cambios que es bastante pequeñita el botón de parking que no es una palanca es un botón parking incluso la palanca es electrónica entonces creo que está bastante bien y también un detalle en piano black en este vehículo la guantera es de gran tamaño es muy buen tamaño incluso está acolchonada ahí con un hule y bueno tenemos también ese espacio que se siente pues un poquito de loft este diseño es muy bonito además de que está forrado en tela tenemos espejo electrocrómico por supuesto tenemos aquí los sensores Intel y Safe de las asistencias de conducción de este vehículo los SLED vaya es un vehículo que tiene toda la tecnología incluso me gusta que en este caso en esta versión pues bueno solamente hay esta versión y tiene todo pues bien ya estamos conduciendo aquí la Volvo XC40 Recharge que es precisamente la versión eléctrica del XC90 del XC40 perdón porque resulta que este vehículo tiene tres motorizaciones disponibles en este modelo XC40 es decir la gasolina híbrido enchufable y eléctrica que es esta ahora en general el auto desde que estoy haciendo la prueba estática la verdad es que tiene una tecnología bien interesante ya con toda la tecnología que tiene la verdad es que el coche enamora mucho porque tiene muchas características que la hacen muy competitiva también incluso en su segmento desde su diseño enamora mucho este auto desde su diseño te das cuenta del potencial que tiene esta XC40 Recharge y que además tiene muchas características muy similares a lo que su hermana más joven la C40 por supuesto la C40 es un poquito más juvenil es un poquito más Coupé pero en este caso pues prácticamente es el mismo motor pero la autonomía ya no es la misma en este caso baja un poquito son como 25 kilómetros menos de autonomía pero bueno es la misma potencia de 408 aquí lo interesante de este modelo es que por ejemplo tenemos a la iX3 que tiene tracción trasera en este caso pues no en este caso tenemos tracción de las cuatro ruedas es decir tenemos un motor en el eje delantero y un motor en el eje trasero los dos motores funcionan siempre pero también tenemos un modo off-road en este caso el modo off-road pues digamos que maneja la tracción de las cuatro ruedas a cada rueda en cuestiones por supuesto de off-road o de todo terreno cuando estás en la tierra cuando estás en lodo cuando estás en situaciones fuera del asfalto básicamente pero por ejemplo ahorita pues estamos en ciudad vamos a irnos un poquito a carretera para ver qué tal pues el potencial de estos motores ahora estoy en un lugar donde hay muchísimos baches está horrible esta calle y la verdad es que se siente bien cómoda en otros carros pues si se siente bastante se mueve mucho en algunos o está muy dura está muy equilibrado sinceramente el confort en esta XC40 vamos a probar también los sistemas de Intelisafe que son los sistemas de asistencia a la conducción que también agradecemos que tenga este único, única versión que existe aquí en México no hay muchas opciones que elegir pero sinceramente creo que el precio está bastante bien porque hay muchos modelos ya con este rango de precios y creo que este es muy competitivo por la tracción de las cuatro ruedas por la asistencia a la conducción por la autonomía 418 me parece una gran autonomía es de las más altas de su segmento recordemos que tenemos bueno, X3 tiene más autonomía pero solamente tiene tracción en las ruedas traseras lo que no me gustó de X3 es que hay ocasiones en las que si se patina el eje trasero otra cosa que también me está gustando ahorita ya que estamos conduciendo además de los sensores que me están indicando que hay muchos carros muy cerca porque hay mucho tráfico pues es el One Pedal Drive que es el manejo a un solo pedal yo no estoy pisando el freno y el vehículo se frena automáticamente además eso también regenera las baterías probablemente no lo haga como si lo estuvieras cargando en tu casa con el Walbox pero si lo recarga de una manera que te ayuda a en este caso te ayuda a regenerar esa energía perdida por supuesto también el freno está disponible por si tienes que frenar de emergencia pero también el One Pedal Drive lo hace muy bien tiene muy buen frenado también uy, es brutal hay mucha gente que no está enamorada de los autos eléctricos pero yo creo que les falta manejar un auto eléctrico porque los autos eléctricos tienen una aceleración brutal increíble la verdad es que a veces hasta enamora más que un vehículo 8 cilindros super cargado porque la verdad es que se siente muy bien ahorita lo vamos a probar tiene la aceleración que increíble se siente la verdad es que es impresionante la aceleración esta es de las que más se siente la verdad es que hay vehículos eléctricos que no se siente tanto pero creo que esta es de las que más brutalidad tiene en su aceleración ya voy a 150 y digamos cuánto dos segundos no sé pero wow increíble la aceleración de este coche vamos a ver el control de la plataforma que por supuesto es una buena plataforma es una plataforma que funciona muy bien es una plataforma por supuesto totalmente eléctrica aunque esta plataforma por supuesto también se adapta a los otros modelos de XC40 a gasolina voy a aprovechar para utilizar los sistemas de conducción semi-autónoma ahí está el one pedal solito me va frenando no brutalmente eso se agradece bastante prácticamente es casi igual como si manejaras un vehículo a gasolina porque recordemos que un vehículo a gasolina si tú sueltas el acelerador pues la misma inercia del motor te frena en este caso es muy similar me gusta mucho como se ve la gráfica del control crucero que es como pues un indicador redondo muy bonito me gusta mucho como se ve padre tenemos aquí también lo del carril que me va moviendo el coche pues bueno la aceleración es brutal si quieres rebasar el vehículo eléctrico te va a dar toda la potencia los 408 caballos que son como 300 kilowatts más o menos y el one pedal drive es increíble también te da más dinámica en la conducción porque no tienes que frenar es decir si el coche de enfrente frena por supuesto que el intelizep te frena y además el one pedal drive también te ayuda un poquito a controlar la frenada de este coche tiene un radio de giro impresionante entonces no le di todo y giró bastante bien y sinceramente es uno de los habitáculos más bonitos del segmento ahora no lo digo en vano la verdad es que se siente muy cómodo este vehículo aquí en la parte interior la piel es bastante cómoda la alcántara se siente de muy buena calidad es un vehículo que tiene una armadura o que tiene unos materiales de grandísima calidad yo creo que de las mejores de su segmento también el espacio es muy bueno tengo muy buen espacio en mis rodillas también muy buen espacio en la cabeza si tengo un puño más un dedo de espacio aquí arriba tenemos este descansabrazos con dos portavasos tenemos dos ventilas de aire acondicionado un puerto USB tipo C dos puertos USB tipo C los mismos materiales están aquí presentes el mismo patrón que tenemos enfrente ya no está aquí atrás de hecho aquí tenemos unos tweeters para el sistema de sonido me parece que aquí atrás también aunque no estoy muy seguro pero bueno se siente de muy buena calidad los asientos de hecho me llama la atención que son bastante delgados el conductor tiene un confort muy bueno en estos asientos pero bueno son muy delgados a pesar de ello son muy confortables tenemos bolsas aquí cangureras para los asientos con plástico aquí atrás y la visibilidad es bastante buena en este vehículo que no escupé a diferencia de su hermana C40 pues bueno tenemos un invernadero pues un poquito más amplio tenemos aquí las luces que son touch y la cabecera central es en L cosa que se agradece bastante también por supuesto incluye anclajes ISOFIX para sillas de bebé vamos a hacer un 0 a 100 3, 2 100 impresionante aceleración y el control de la dirección también me gustó mucho tiene mucha precisión wow que increíble plataforma me gusta mucho como se maneja pero que brutalidad la aceleración tiene esta XC40 me gusta mucho ahora no puede manejar la C40 Recharge la Coupé pero bueno prácticamente es el mismo motor entonces los mismos motores entonces pues es el mismo motor entonces impresión que brutalidad sinceramente los que todavía no están convencidos de los eléctricos sinceramente les hace falta manejar uno aquí con mi amigo ¿cómo te llamas? Alfonso Ayala Alfonso Ayala de Volvo Suecia Cars en San Luis pues bueno los puede ayudar a hacer una prueba de manejo si traes prisa el eléctrico te lo va a dar te va a dar la prisa totalmente totalmente el manejo es bastante suave me gusta mucho porque como que se adapta un poquito también a la conducción deportiva que en este caso sí es un poquito deportiva estamos en una pista un poquito más rápida en un boulevard se va adaptando un poquito la suavidad es muy buena es muy cómoda me gustó mucho que es muy confortable no se siente dura en ciudad me parece que es tiene les decía tiene ese equilibrio y además como que tiene un equilibrio también en carretera también en ciudad la suspensión como que se adapta muy bien al estilo de conducción que traes en ese momento los frenos por supuesto tiene un freno de emergencia que es el de siempre pues bueno tiene también una pisada una pisada muy dura muy buena una característica importante del intelisafe que no muchos tienen es que tiene detector de señales de velocidad por ejemplo ahorita estamos en una vía de 40 y si llegara a detectar una de 60 o una de 80 pues bueno también la detecta y me indica ahí en un cuadrito blanco con rojo con entorno rojo ahora lamentablemente no tengo este vehículo a prueba durante más días entonces no les podría decir pues una un consumo ahorita si le pisamos mucho la verdad es que le pisamos bastante prácticamente a más de 140 los eléctricos hay que saberlos conducir porque los eléctricos si tú les pisas mucho por supuesto como cualquier auto incluso los de gasolina si tú le pisas mucho por supuesto que te va a gastar gasolina en este caso en este caso si los eléctricos les pisas mucho pues si te va a gastar por ejemplo ahorita me gasté aproximadamente un 9% de batería en estos poquitos kilómetros que lo conduje pero porque le iba pisando muchísimo creo que el 9% incluso no es tanto aunque por supuesto el consumo si elevó por mi estilo de conducción si tu estilo de conducción es más 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 suave si tu estilo de conducción es más menos dinámico es decir que si vas en ciudad a unas mismas velocidades o incluso en carretera a las mismas velocidades el consumo pues no te va a aumentar y el consumo ofrece un consumo de 22 kilowatt hora por cada 100 yo lo dupliqué estoy arriba de alrededor de 40 kilowatts cada 100 entonces pues bueno la conducción fue en mi caso mala pero bueno si tienes una conducción promedio pues a lo mejor 22 kilowatt hora cada 100 kilómetros entonces pues bueno eso es lo que ofrece este vehículo así que bueno amigos pues muchas gracias por ver este video esta fue una reseña de la Volvo XC40 Recharge Pure Electric los invito a que me siguen en mis redes sociales Twitter Instagram y Facebook por supuesto también los invito a que se suscriban a este canal Motoroterapia MX quiero agradecer a la agencia de Volvo Social Cars aquí en San Luis Potosí por haberme prestado este vehículo para propósitos de este video así que nos vemos en la próxima bye bye Chau!